Con la profesora Adriana Fontana hablamos de su libro Bioética en el Aula. Hola Rosana, ¿cómo estás? Bueno, la verdad que la bioética en el aula marcha muy bien, no solamente por el hecho de que se está dando a conocer, sino porque también en esta oportunidad existen muchos docentes de distintas instituciones de nivel medio que ya la están usando con sus alumnos. Así que la verdad que para mí esto es un orgullo que hayan decidido tomar este libro que nació de una intención de hacer conocer que la bioética es importante en la enseñanza del nivel medio. Fue presentado en diferentes lugares, me gustaría que comentes algunos de ellos. Bueno, lo presentamos durante todo el año pasado y lo seguimos haciendo en las distintas ferias del libro y también lo presentamos en un evento muy importante, que fue el primer congreso internacional que se realizó en la ciudad de Villa María Córdoba, donde en realidad la importancia que tuvo fue precisamente que fuimos los únicos del área de educación que participamos de un congreso que tenía que ver con la medicina. El congreso se llamó Avances en la salud humana y como tenía un módulo referido a bioética y salud, pregunté si era pertinente la presentación de mi libro. Me dijeron que sí y participamos y expusimos el libro. Fuimos de corrientes profesionales del Instituto de Cardiología y nosotros desde el ámbito de la educación. Recibimos las felicitaciones del comité organizador, no solamente por el hecho de escribir el libro, sino por saber que existe en el nivel medio de corrientes esta asignatura, la enseñanza de la bioética. Finalmente, ¿qué proyectos tienen para el 2019? Bueno, estamos trabajando ya en un nuevo libro y aparte de eso estamos viendo una agenda con la licenciada Laura Cejas Lacaba, que es especialista en neurociencia. Estamos preparando proyectos de neurociencia y bioética, así que en cuanto esté la fecha los estaremos invitando para que nos acompañen.